Yo nací en Argentina en el año 1975, en Buenos Aires, es la capital del país, pero siempre estuve muy en contacto con la parte de la provincia del país, con la parte más alejada de la ciudad, de alguna manera. Después empecé a estudiar, hice una primaria normal, común, una secundaria, y llegó algún momento que al terminar la secundaria pensé que se podía estudiar cine, no sabía muy bien por qué estudiar cine, estaba un poco de moda estudiar cine, y me anoté en la universidad de cine, pero nunca fui de mirar muchas películas ni saber de la historia del cine en general, fue algo muy azaroso, muy fortuito que empecé a estudiar cine. Estudié tres años en la escuela de cine en Buenos Aires, pero todos los proyectos que yo presenté no fueron elegidos por los profesores, entonces no podía filmar lo que yo quería, mis guiones. Pero tuve una oportunidad antes de irme de la escuela, que fue que a un compañero le sobró un poco de película, y le sobró algunas horas de una cámara de 16 milímetros, y decidimos co-dirigir con Catriel Bildoso, la que ahora es el sonidista de todas mis películas, co-dirigir como una especie de autorretrato, que se llama Dos en la vereda, pero fue un cortometraje clandestino para la universidad de cine, porque nunca se enteró que nosotros lo estábamos filmando. Entonces, eso fue bueno, porque yo calculo que eso me dio como una fuerza de venganza, de querer hacer mi primer largometraje más que nadie. En realidad, los proyectos que me rechazaban en la universidad de cine, yo calculo que tenía que ver con la relación entre los profesores y los alumnos, y básicamente yo no era un alumno estrella, no era un buen promedio en la clase, no discutía sobre cine, no tenía grandes directores de los que hablaba, entonces calculo que para los profesores yo no tenía las características ni el conocimiento para dirigir una película, con lenguaje clásico o con cualquier otro lenguaje, y solo por eso no elegían los proyectos. En Argentina tenemos suerte de tener hoy, en el año 2010, como un gobierno, un instituto de cine que da dinero a cierta gente que ya pudo demostrar que pudo hacer una, dos o tres películas. Entonces el gobierno ayuda, a través del INCA, del Instituto Nacional de Cine, ayuda a proyectos que se pueden transformar en películas. Pero en el año 2000, cuando yo filmé La Libertad, mi primera película, era todo más difícil, más difícil porque yo no tenía experiencia, solo había escrito un guión de cinco páginas para actuar por un actor no profesional, era una historia que pasaba en un monte y era un personaje que cortaba árboles con un hacha, entonces todos esos elementos me imposibilitaban bastante de que yo pueda ir a pedir dinero al Instituto de Cine o a un productor porque no tenía experiencia previa. Por eso fue que decidí marginar un poco los métodos clásicos de producción y tuve la suerte de que mi familia pueda darme dinero para financiar la película. Con esos 30.000 dólares que me dio mi familia para hacer la película, pude lograr parte de lo que yo había de alguna manera soñado en mis años de estudiante. La película vino como un germen de la propia experiencia de vida que yo tenía en aquel momento. Yo había trabajado en algunas películas como asistente de sonido en Argentina, en dos o tres, muchísimos cortos como asistente de sonido, pero esos trabajos no me daban ningún dinero para poder pagar las cosas necesarias como para vivir independientemente. Entonces tuve que regresar al trabajo de la familia de alguna manera y ocuparme de trabajos que tienen que ver con el campo, que es de lo que vive mi familia. Y fue en el campo mismo, en la provincia de La Pampa, donde encontré a Misael cortando árboles, en el medio de un monte ahí de Caldenes. Y fue una experiencia para mí importante porque reconocer que alguien joven como yo, de alguna manera muy distinto a mí, social y económicamente, y en todo sentido diferente, de alguna manera sentía que teníamos los mismos problemas. De un trabajo que no nos gustaba, mucha incomunicación con el mundo que nos rodeaba, y una falta de perspectiva a futuro. Y eso me parece que no solo yo lo sentía, sino también lo sentía mucha juventud en aquel momento, juventud que vivía en la ciudad. Y fue por eso que inmediatamente pensé que Misael era un ejemplo perfecto de lo que podía sentir la juventud no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares del mundo. y es muy parecido en aquel momento. Me pareció que también tenía un desafío en Argentina tener solo como objetivo filmar la vida en un día de un joven hachero en la provincia de La Pampa Cada vez que comentaba el proyecto la gente o mis amigos me miraban como si estaba loco porque tenía esa excepción por contar la historia en un día de este hachero en La Pampa pero yo había me pareció que era una buena forma de empezar a hacer una primera película cuando yo era el propio productor de la película porque tenía muy pocos elementos tenía solo un actor un paisaje y no un conflicto marcado pero algo que yo podía filmar y producir a la vez y también porque en aquel momento en Argentina se había proyectado la película de Abbas Kiarostami El sabor de la cereza y yo estaba sin saber la magnitud que tenía Abbas Kiarostami en aquel momento pensé que si alguien como él podía hacer esa película yo también podía hacer algo parecido sacando la historia del suicidio y el drama y fue una aventura que se filmó en 10 días fue algo muy inconsciente muy entre amigos y fue algo que no sabíamos muy bien qué es lo que estábamos filmando pero sabíamos que estábamos haciendo algo distinto y que a lo mejor podíamos tener suerte con esas imágenes y con la vida de Misael y con la vida de Misael